Ok mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. La película recomendada esta semana es My Brother's Keeper, el guardián de mi hermano. Una película que toca un problema que viven muchos soldados a nivel mundial. El guardián de mi hermano comparte la historia del regreso del veterano de guerra Travis Fox, que tiene una batalla más que luchar. El trastorno de estrés postraumático. Fox y su mejor amigo Ron Preach Percy están en su sexto despliegue de combate cuando Preach y todo su pelotón de Rangers mueren en un ataque mortal. Travis regresa a su ciudad natal para resolver los asuntos de sus padres que habían fallecido años antes. Al buscar respuestas sobre sus padres también descubre un nuevo obstáculo en el trastorno de estrés postraumático. Encuentra el apoyo en la consejera de la iglesia Tiffany Robertson y poco a poco comienza a descubrir su fe en Dios. Travis descubre un secreto oculto por su mejor amigo Donny Berry que amenaza su fe recién descubierta. Restaura su culpa y lo hace considerar lo impensable. Ok mi gente, eso es todo. Suscríbete al canal, comparte los videos, dale like, comenta. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba más videos puedas verlos. ¡Suscríbete al canal!